Hola, me llamo César Cruz, soy originario de la Ciudad de México y tengo 26 años. ¿Qué onda bandita? Pues nos tocó el folio 1204, ya se acabaron las pruebas. Yo grabo mis partidos y subo las mejores jugadas a TikTok, entonces empecé a crearme como un público. Ya saben que yo soy César Cruz, vengo de San Luis Potosí hasta Querétaro. Y ahora gracias a Dios ya tengo mis seguidores, ya me piden fotos en la calle. ¿Ya no sabes quién soy yo confundido? Soy la derecha más cara, me tengo que presentar, pues si a mí me invitaron. No te confundas, en serio. Ya me voy a la plaza. ¿Qué onda amigos? Pues estamos aquí en Querétaro, estamos preparados mentalmente, físicamente. Ya se la saben, estén atentos a todas mis redes sociales para el contenido que les espera. Suelo hacer en vivo todas las noches en mi cuenta de TikTok y se conectan, no sé, 300, 400, 500 personas. Y cuando se enteraron que me mandaron el correo, pues todos, no, tú eres el que tiene que debutar, tú eres el bueno. Y ese apoyo de esa gente, quieras o no, te motiva a dar un extra. Mi sueño es ser futbolista profesional desde chiquito. Cuando abren la convocatoria dicen, hasta años 97. Y yo dije, el último baile, o le damos o aquí se acaba, ¿no? A mis seguidores, gracias de verdad, vamos a lograrlo, para eso estamos aquí. Aquí no venimos a ver ya, se los quiero. Aquí no venimos a ver ya.